en instantes por Farala TV. No bastan las palabras, Gael. No quisieron conversarse, conversar, ni reunirse con el ministro de Hacienda. Pero perdón, si... Si, se reunió, el bombo. Déjate a uno para que la gente de la casa que le interesa... La gente de Spotify está teniendo... Los diálogos, Gael, los diálogos se producen en el Congreso. Y el gobierno tenía que llegar al Senado... Yo creo que no estuvieron disponibles a conversar desde su partido. El gobierno tenía que llegar al Senado con una propuesta. No tienen una propuesta. Durante el programa Estado Nacional... Se vivió un tenso debate entre el diputado Guillermo Ramírez de la UDI... Y su par del Frente Amplio, Gael Yeomans. Todo inició cuando en el panel políticos... Se hablaba sobre el pacto fiscal anunciado por el presidente Bóric... Y trabajado por el propio ministro Mario Marcel. Donde la oposición... Se mostró en contra de este proyecto... Indicando que no es lo que se necesita para el país. En ese contexto... Guillermo Ramírez explicó que nunca existió... Un llamado de diálogo por parte del gobierno... Y que solo se quedan en palabras. Esto generó la molestia de la Frente Amplista, Yeomans. Vamos a ver. Porque él sabía que el Senado no le iba a dar... Para los dos tercios de los... Los dos tercios para lo mismo, ¿cierto? Implicaba conversar. Implicaba llegar a acuerdo. Cuando el presidente toma la decisión... Esta semana... De no ir al Senado para la insistencia... Lo que él está diciendo es que no está dispuesto... No. A tener ese diálogo con los senadores. No, no, no. No hubo... Los que no estuvieron dispuestos fueron ustedes. Reconózcanlo. Pero si no hay... Pero, Gael, ¿dispuesto a qué? Si no se presentó un papelito. No bastan las palabras, Gael. No quiero conversarse, conversar, ni reunirse con el ministro de Hacienda. Pero, perdón, si... Si, se reunió... No le da uno para que la gente de la casa que le interesa... Pero, Gael, los diálogos se producen en el Congreso. Y el gobierno tenía que llegar al Senado... Y ustedes no estuvieron disponibles a conversar con sus partidos. El gobierno tenía que llegar al Senado con una propuesta. No tienen una propuesta. No. Todos son palabras retóricas. El crecimiento es importante. Hay que recaudar más para no sé qué. Hay una agenda. Pero no hay propuesta. Hay 80 medidas. Hay 80 medidas. Pero, construyamos las propuestas. No, no, no. Vale. Construyamos las propuestas. Pero, Gael, 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 me tiene la palabra, por favor. Quiero aclarar. Gael, Gael, me tiene la palabra, por favor. Gael, Gael, me tiene la palabra. Primero, primero, el ministro Marcel se reunió con Evópolis, que no tuvo el mismo problema que tuvo la UDI, para sentarse siquiera a conversar. A ver si podemos construir una propuesta común. ¿Cómo se oponen a eso? Yo creo que ustedes, ustedes al contrario, ustedes al contrario, ustedes al... Pero sentarse a conversar, a construir un acuerdo. Pero ellos salieron diciendo que había una pérdida de tiempo. No quisieron eso. Ni siquiera estuvieron disponible a eso. Ok, no quisieron. Pero, desconózcanlo. O sea, díganle a la gente, no quisimos reunirnos con el ministro Marcel para discutir sobre un posible pacto fiscal. Le digo a la gente cuál es la cámara. Señores que no están viendo, no calles. Así de siempre. Si a usted le dicen que una película es pésima, ¿la va a ver? No. Bueno. Evópolis salió a esa reunión diciendo que había una reunión. Ahí demuestran cuál es la voluntad. También hay que hacer un reconocimiento respecto a la posición histórica de la UDI. Y bueno, republicanos por el vínculo histórico que tienen, ¿cierto? Porque varios de sus militantes salieron de la UDI. Pero bueno. En 1990, el mismo presidente, Patricio Elwin, señalaba en la prensa, ¿cierto? Ese sector, refiriéndose a la UDI, lo que quisiera es financiar todo con el impuesto al IVA. Dando cuenta de que estaban en contra de avanzar en un impuesto que fuera proporcional a los recursos económicos. El 2014, recordemos cuál fue la posición que tuvieron también. Desde la UDI, respecto a la reforma que estaba iniciándose con la presidenta Bachelet. Pero déjame terminar. No, no, no. Porque la reforma del 2014 fue la que terminó con los 30 años de progreso económico en Chile. Esa es la posición histórica que han tenido ustedes. Dejé que le responda a Guillermo. Mira, por favor, nosotros teníamos un triste récord de tres años de inversión negativa seguidos en la Unidad Popular. Ese era el récord. Tres años seguidos de inversión negativa. Reforma del ministro de Arenas, 2014. Cuatro años seguidos de inversión negativa. Se destruyó la capacidad de crecer en Chile. Nosotros lo advertimos. Dijimos, esta reforma va a generar un impacto económico brutal. ¿Qué decían desde la izquierda? La campaña del terror, que quieren defender a los ricos. Con esa reforma se acabaron los 30 años de progreso económico en Chile. Un saludo a la reforma que está presentando Marcel es profundizar eso. Cuando lo que hay que hacer es revertirlo, Dair. Dejamos de crecer en ese minuto. Se estancó los salarios. Lo muestra, lo muestra. Y tú lo acabas de decir respecto del estancamiento de los salarios. Se estancaron desde entonces. Y solamente es por la reforma tributaria del 2014. Es desconocer la situación económica, inclusive a nivel mundial. Los impactos que tiene la economía en Chile. Oye, nosotros siempre crecemos más rápido que el mundo y desde 2014 crecemos más lentos que el mundo. Bueno, estuvimos el día viernes a propósito de la generación de acuerdo. Es imposible discutir si es que no están dispuestos a reconocer la evidencia. Esa es la evidencia. Bueno, eso es la teoría. ¿Qué te parecen los argumentos de Guillermo Ramírez? En relación al pacto fiscal presentado por el presidente Boric, cabe señalar que dentro de los ítems cuestionados por la oposición, son el impuesto a renta que busca aumentar la tributación de las personas con mayores ingresos. Para algún sector de la oposición, no están dispuestos a subir los impuestos y entregarle plata al gobierno para que se lo lleven las fundaciones. Además, en Chile las empresas pagan mucho más impuestos de lo que lo hacen, en promedio, en el resto del mundo. Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Farala TV, noticias, actualidad y entretención.